... ...hablar del club deportivo Segorbe y de Jesús Zapata... ...es nombrar la misma relación y persona durante 40 años... ...Jesús nunca fue futbolista ni entrenador del amateur del club... ...aunque recuerda con orgullo sus años de portero en las Águilas... ...y con cariño sus años de entrenador de equipos inferiores... ...especialmente el juvenil en el que estuvo varias temporadas. Respecto al amateur siempre ha estado dispuesto a echar... ...una mano al entrenador de turno... ...y jamás buscó el reconocimiento colándose en fotos que no le correspondían... ...durante 40 años estuvo como directivo y delegado de todas las categorías... ...en especial en el del amateur... ...siempre ha realizado las labores más oscuras y sacrificadas... ...esas que no se ven ni se valoran... ...pero que alguien debe realizarlas... ...poniendo su coche para bajar a pasar revisiones... ...llevar a lesionados al hospital... ...traer a jugadores y devolverlos a sus pueblos... ...tras los entrenamientos... ...siempre de forma altruista. Ha lavado ropa, ha hecho fichas... ...pero no por lo que más se le recuerda... ...es por el ser delegado del Deportivo Segorbe. En todos los equipos amateur desde hace 40 años... ...partidos bajo la lluvia... ...en el barro del antiguo Sisterre... ...con presión de ascensos, descensos... ...y viviéndolo como un seguidor más. Él fue hace pocos años... ...uno de los artífices del convenio firmado... ...con el Villarreal Club de Fútbol... ...beneficiando a nuestros jugadores... ...de entradas y además de otras ventajas... ...siempre ha estado al lado del club... ...en los entrenadores, jugadores... ...y es raro salir de Segorbe... ...y que no le conozcan en todos los campos provinciales... ...donde ahora todos preguntan al hijo... ...actual entrenador del primer equipo... ...por su padre... ...tal es el reconocimiento que tiene en toda la provincia. Después de 40 años... ...y tras este su primer año retirado... ...es normal verlo los sábados... ...por la mañana en la ciudad deportiva... ...viendo partidos o acompañando al primer equipo... ...pero ya como alguien a quien le gusta el fútbol... ...y le gusta Segorbe. Por todo esto, por esos 40 años de servicio del Segorbe... ...porque se ha dejado más de media vida para el club... ...desde el Club Deportivo Segorbe... ...queremos darle las gracias... ...y hacerle entrega de este premio y homenaje. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!